¡Vamos, queridos veneros! Soy una batata, una hermena, una cuchara y un cucharón. Un taco hosco, un taco llano, un mochillito y un bebé. Soy un salero, azucarero, la batidora y uno de los tres. ¡Vamos, queridos veneros! Un taco hosco, un taco llano, un chiquito y un bebé. Un salero, azucarero, la batidora y uno de los tres. Un taco hosco, un taco llano, un chiquito y un bebé. Un salero, azucarero y uno de los tres. ¡Vamos, queridos veneros! Un taco hosco, un taco llano, un taco llano. Y uno de los tres. ¡Vamos, queridos veneros! Un taco llano, una hermena, una cuchara y un cucharón. Un taco hosco, un taco llano, un taco llano y uno de los tres. Un taco llano, un taco llano, un taco llano y uno de los tres. Con una sapa, con una tepera, con una cuchara, con una cuchara Un plato hondo, un abogado, un chiquillo, un cerebro Un cerebro, azucarero, la bachibora, y una de tres ¡Fu! 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 ¡F! ¡Un abogado! ¡Un abogado, Tech! ¡Aquí está! ¡Evíos, compañero! ¡Evíos, compañero! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya va! ¡Aquí está! ¡Arriba, vayamos! ¡Evíos, compañero! Usted es a leer su punto ¡A ellos tenemos chinkos!